A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, hasta que ha tornado por su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Serico el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Serico el Bailador Ya llegó, ya llegó, Serico el Bailador, ya llegó, Serico el Bailador El va, la fama y a San Nicolás Ya llegó, Serico el Bailador Bailar calajo le gusta más Ya llegó, Serico el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo, y lleva los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero diamontón A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, hasta que ha tornado por su forma de bailar Y las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Serico el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Serico el Bailador Llegó, ya llegó, Serico el Bailador Ya llegó, Serico el Bailador El va, la fama y a San Nicolás Ya llegó, Serico el Bailador Bailar calajo le gusta más Ya llegó, Serico el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo, y lleva los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero diamontón Así, con sabor, con ritmo El Bailador ¡Suscríbete al canal!